Hola Alain, fui al evento después de haber leído la saga de La Voz de tu Alma y llegué al evento con una fisura anal de hace dos años que es muy dolorosa. Fui sin dinero porque había tenido una obra y me había quedado sin dinero y quedaban 14 euros creo en el banco. Y tenía una relación, iba a empezar una relación de pareja que cuando acabó el evento por la noche me dijo ¿Cómo has podido ir a Barcelona a ver al de la sexta de Alain? Ahí fue cuando me di cuenta de que esta relación para mí es muy tóxica y la dejé. A la semana de salir del evento cobré un dinero que no me esperaba 6.000 euros así que fue para mí mi primer milagro. La fisura se me está curando porque he hecho acción masiva y he aplicado los principios y se me está curando ya. Y mi propósito era de mi vida ser bailarina. Mis padres cuando yo tenía 14, 15 años me prohibieron bailar y yo no he podido bailar nunca porque nunca me lo he permitido ni mis padres y luego ya no me lo permití yo porque era algo prohibido. Y con 46 años me he propuesto bailar y estoy aprendiendo y he empezado ya a tener mi primer sueldo de bailarina. El otro día, hace una semana, tuve ya una actuación como bailarina y recibí dinero por eso, poco a poco, pero lo voy consiguiendo porque yo creía para mí que era un imposible por la edad pero no hay edad ni hay límites. Me falta la relación de pareja pero ya llegará. Me quité aquella que no era saludable y ya llegará la otra. Pero en los demás áreas estoy consiguiendo grandes cambios brutales y soy feliz, muy feliz desde entonces. Siempre lo sigo pero este progreso me está ayudando a mí a ser feliz. Y quiero estar en tu equipo de... Ese que va a formar de mentores, de maestros, ahí quiero estar y me veo allí. Así que entre nada nos vemos. Nos vemos en el evento de junio también. Besa.